Chicas y chicos sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal Strong Signals Nos han dado una grandiosa noticia de que ya podemos enviar directamente WTH Desde nuestra Running Wallet del juego Axie Infinity hacia nuestra cuenta de Binance Por lo cual el día de hoy les voy a mostrar como se puede hacer esto e incluso lo voy a hacer con ustedes Para que exactamente lo verifiquemos Una vez más te invito a que te quedes hasta el final de este video Pues venimos super cargadísimos de información Primero que nada darte las gracias por hacer parte de los más de 26.700 suscriptores Y como siempre invitándonos a que se unan a mi canal de YouTube Y también a que nos sigan en Twitch y nuestras diferentes redes sociales en Telegram Donde somos muy muy activos Les recuerdo nuestras listas recomendadas y nuestros últimos videos subidos Donde intentamos compartir diferente información para toda la comunidad Una vez más por favor recuerda que nosotros no somos asesores ni consejos financieros Y por favor siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal Pues recordemos que invertir es sinónimo de arriesgar Recuérdale click en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos Bueno, muy bien Hoy nos hemos encontrado con esta grandiosa noticia Donde vemos el WTH que ya se encuentra para depósito en lo que sería Binance Y antes de que entremos en detalle de cómo se hace este envío Quiero mostrarles de que normalmente el proceso que había que hacer era Retirar desde lo que era nuestra cuenta de Axie Infinity hacia nuestra meta más Y pagamos básicamente estos fees Entre 54 dólares más o menos a 40 dólares al precio actual del gas Recuerden que esto va fluctuando Esto es lo que nosotros obviamente cuando retiramos ese WTH hacia nuestra cartera de meta más Pues era lo que se nos cobraba Ahora nos vamos a evitar este fee gracias a la colaboración que ha hecho Binance Con el equipo de Axie Infinity Donde ha integrado ya lo que sería esta Running Wallet Primero lo hizo con SLP, con lo que básicamente se genera por jugar Axie Infinity Y también con AXS que es el token de gobernanza del juego Axie Infinity Ahora lo hizo también con WTH para hacernos la vida mucho más fácil Les voy a mostrar todo el proceso de cómo sería el depósito Y lo voy a hacer con ustedes Y también cómo sería el retiro de estos WTH Hacia lo que sería digamos, lo que sería la Running Wallet Bien, primero que nada nos tenemos que venir aquí a lo que dice Wallet O billetera si lo tienes en español Luego donde dice Fiat Unspot O sea la segunda opción Y ahí vas a buscar WTH Una vez que encuentras WTH Le vas a decir Depositar Ahí está el botoncito Depositar Bien, le decimos en Depositar Escogemos aquí lo que sería la Running Y miren cómo ya no lo hacen tan fácil Que hasta nos dan la dirección Ya tenemos aquí la dirección A la cual nosotros vamos a qué? A depositar ese WTH Ese WTH normalmente lo tienen aquellas personas Que digamos que enviaron un poquito más de Ethereum De lo que valía la compra de sus equipos O que vendieron de pronto sus equipos O sus Axis en lo que sería el Marketplace Entonces obviamente tienen WTH Bien, vamos entonces a copiar esta dirección con el botoncito Y nos vamos a venir directamente a lo que sería Nuestra Running Wallet Que aquí la tengo Vamos a darle click aquí Running Wallet Perfecto Yo tengo esta cantidad WTH Y vamos a enviar de WTH De la Running Wallet Hacia Binance WTH Bien, ya copiamos esta dirección La vamos a hacer simplemente enviar Ponemos la dirección de destino Voy a hacer una prueba con poquito Vamos a probar Entonces vamos a hacer poquito Voy a escoger aquí qué voy a enviar Podría enviar a XS Podría enviar a SLP también Efectivamente es la misma dirección para que lo sepan Incluso se los voy a demostrar Pero vamos a enviar primero WTH Bien Vamos a poner aquí una cantidad pequeñita de Ethereum 0.00 Vamos a poner así 201 Solamente para probar Le decimos siguiente Le decimos Aquí nos dice que vamos a enviar 2.82 dólares Perfecto Es una prueba nada más Dice que es gratis No hay ningún problema Verificamos la dirección Ok, es un contrato Perfecto Ya lo teníamos en memoria Bien, perfecto Le decimos entonces confirmar Muy bien Bien, y ya aquí en la parte de las actividades Entra ese envío pendiente Bien Bien Bien, voy a darle unos momenticos Y luego les voy a mostrar la transacción directamente en Binance Cuando me entre ese WTH Bien, como verán es súper rápido Miren que ya me aparece aquí que tiene una confirmación de 12 Ya aquí lo visualizamos Voy a esperar a que se hagan las 12 confirmaciones Para mostrarles también adicionalmente Cómo convertimos este WTH en Ethereum Ya que dentro de Binance WTH no tiene paridad en trading con nada Entonces por ende Debemos convertirlo a Ethereum Bien Entonces esperaré que tengamos las 12 confirmaciones Para que continuemos a cómo convertimos el WTH en Ethereum Perfecto Les tengo que decir que el proceso duró menos de un minuto Por lo cual esta espera fue básicamente nada Y ahora ya tenemos aquí WTH Perfecto Ya lo tenemos Tenemos esta cantidad que enviamos Dos ceros, dos decimales y un uno Ahora, ¿Cómo lo convertimos? Para convertirlo debemos venir aquí a la parte que dice Trade Y luego en Trade debemos de dar clic donde dice Convert Cuando le damos clic donde dice Convert o Convertir Básicamente nos lleva aquí a esta ventana que estamos viendo En esta ventana vamos a poner aquí el que queremos convertir En este caso WTH Perfecto Le damos clic Ok, muy bien Vamos a actualizar Porque en mi caso Recuerden que tenía ya esta ventana preabierta Por lo cual para que me traiga el nuevo balance de WTH Vamos a hacerlo Un segundo WTH Ahí está Perfecto Bien, miren ahí está la cantidad Le digo máximo Ok Le digo Preview Conversion Perfecto Y dice que el mínimo es 0.01 Por lo cual como no quiero dejar este video mal Voy a enviar el restante para que de esa manera poderles mostrar la conversión Y como queda ya directamente en Ethereum Denme un segundo y ya estoy con ustedes Bueno, muy bien Se ha demorado menos de un minuto Exactamente como unos 10-15 segundos Es demasiado rápido Voy a actualizar nuevamente la página Para que ya me cargue el nuevo balance Ya que ya tenemos el resto Y vamos a buscar nuevamente aquí WTH Ok, ahí está Perfecto Bien Ahora, aquí Ah bueno, me faltan de pronto las confirmaciones Demos unos segunditos más a que me terminen el resto de confirmaciones Ya que en la running wallet Con una sola confirmación aparece como enviado Pero Binance necesita 12 confirmaciones Entonces démosle unos segunditos más Bien, vamos a actualizar nuevamente la página Porque realmente el proceso demora menos de un minuto El envío es súper, súper rápido Busquemos aquí nuevamente WTH Perfecto Ahora sí tenemos 1.01 Le vamos a decir máximo Y miren que automáticamente me lo pone a cambiar por Ethereum Si se dan cuenta no tengo más opciones Entonces es bastante simple Le pongo aquí máximo Le digo preview conversion Él me va a decir cuánto me va a entregar en Ethereum Me va a entregar exactamente la misma cantidad en Ethereum Ya que la paridad es 1 a 1 Le decimos convertir Y de esa manera ya convertimos Exactamente esos WTH A lo que sería 0.101 Ethereum Ya con Ethereum obviamente podríamos hacer Todo lo que nosotros queramos Dentro de lo que sería Binance Como tradearlo por Stablecoin O por otras monedas Como según nosotros pues gustemos realizarlo Por último simplemente le di en ver status Para ver cómo fue la conversión Y miren efectivamente fue 1 a 1 Y listo Ya estamos perfectamente con Ethereum Dentro de lo que sería Binance Entonces ya de ahí en adelante Pues lo que tú quieras hacer con él como tal Ahora ¿Cómo es la parte de hacer el retiro De ese WTH? ¿Sí? Hacia lo que sería nuestra Rony Wallet Pues básicamente es el proceso inverso Pero recuerden Que primero tenemos que hacer Lo que sería la conversión Es decir Primero tendríamos que ir aquí a Trade Convert Y tendríamos que poner En la parte de arriba Ethereum Se los voy a mostrar igual Ethereum Vamos a ver hasta donde nos deja llegar En este aspecto Y en la parte de abajo WETH Pero como se dan cuenta En este momento No lo tienen habilitado Bien Por lo cual Nos tocará esperar un poco más A que ya esté ese desarrollo Pero en el momento que esté Simplemente es poner aquí La cantidad del Ethereum Bien Y aquí sería poner WTH Cuando ya tenga los WTH Lo único que hace es Venir aquí nuevamente A la parte de billetera A la parte de Fiat Unspot Pero buscas WTH Pero buscas en la parte de retiro Una vez que las vas en la parte de retiro O withdraw Vas a buscar aquí WTH Tal cual como lo estás visualizando Ahora Aquí vas a poner lo que es Rony Wallet Pero ¿Qué pasa? Está suspendido por ahora Cuando ya esto deje de estar suspendido Que tú puedes darle click aquí En CReminder Para que te envíe una notificación A tu correo Cuando ya esté habilitado Pues ya podrías hacer el retiro ¿Hacia dónde vas a hacer el retiro? Pues sería bastante sencillo Simplemente hacia la Rony Wallet ¿Cuál es la Rony Wallet? Pues la tomamos de aquí Le das click en tu Rony Wallet Y le harías simplemente Clean el papelito acá Y de esa manera Copiando y pegando acá Ya harías el envío Pero por la red Recuerda Por la red de Rony Por la red de Rony Bien Y eso sería Así de sencillo Chicas y chicos Ahora Les iba a demostrar De que la dirección Es la misma También para SLP Y también para lo que es AXS Vamos a verificarlo Voy a buscar aquí En la parte de retiro De depósito SLP No es el All Es el que no dice All Ok Le damos SLP Y miremos la dirección Rony Y miren que efectivamente Nos da la notificación Miren que es la misma dirección Que ahorita les mostré Con WTH ¿Por qué? Porque esta es la red de Rony Y en la red de Rony Todos los tokens Quedan bajo la misma dirección Lo único que cambia Es cuando tú seleccionas Qué token es Sea el token SLP Sea el token AXS O sea el token WTH Vamos a verificarlo También con AXS Para que vean Y con esto finalizamos el video No es el All Es el que dice solamente AXS Y miren como la dirección De Rony Vamos a ver aquí Aquí está Rony Va a ser exactamente la misma Miren aquí está Es exactamente la misma ¿Por qué? Porque es la misma red ¿Sí? Y ellos son tokens De esa red De la red Rony Igual como pasa Con la Binance Smart Chain Que la dirección Para tú depositar Cualquier token Por la Binance Smart Chain Es la misma dirección ¿Bien? Bueno chicas y chicos Cuéntenme Qué les parece Si les parece Que es un buen adelanto Si esa mejora De ahorrarnos Estos Super Imper Megafits De WTH Que eran también De AXS Que eran de SLP ¿Ha valido la pena? ¿Qué opinan De cómo se ha venido Desarrollando el juego? ¿Cómo va su economía? Déjenme en todos los comentarios Que les dé Lo que sea este video Espero verlos en un próximo video Y me despido Como siempre Dándoles Éxitos, bendiciones Y saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!